3. La reina Leticia ha pedido ayuda médica para desengancharse. La reina Leticia ha demostrado un firme compromiso con la salud y el bienestar a lo largo de los años. Su impresionante estado físico es un claro reflejo de su dedicación a mantener hábitos saludables en su vida diaria. Su enfoque se centra en dos pilares fundamentales, una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico. Desde su llegada a la zarzuela, ha implementado una estricta dieta que excluye azúcares y grasas, promoviendo en su lugar el consumo de verduras, frutas, pescados y purés. Este estilo de vida saludable lo ha extendido también a su familia, incluyendo a su esposo, Felipe VI, y a sus hijas, Leonor y Sofía. Llegó incluso a influir en los menús del Colegio de la Infanta Sofía, Santa María de los Rosales, a pesar de las discrepancias de otros padres de alumnos y alumnas. Además de su enfoque en la alimentación, Leticia se ha declarado en contra del tabaco. A pesar de haber trabajado en el pasado en la industria tabacalera como azafata de una reconocida marca, ahora rechaza completamente la idea de fumar. O al menos así lo muestra en público. Sin embargo, algunas fuentes se han referido a un vicio oculto por el tabaco. El escritor argentino Leonardo Faccio, en su libro Leticia, la reina impaciente, sorprendió al sugerir que, a pesar de su postura pública en contra del tabaco, Leticia podría seguir fumando en privado. Sus palabras insinuaban que su lucha contra el tabaquismo podría no ser tan firme como aparenta en la esfera pública. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.